Les ofrezco todo el dinero de esta tarjeta a la mujer que me entregue su ropa interior ya. Faltas tú, Mariano. Yo no lo voy a hacer. Es imposible, se están rebajando por dinero, es humillante. Ay, Mariano, es muchísimo dinero. Hasta tú harías cualquier cosa por esa cantidad. Por supuesto que yo no lo haría, ni por todo el dinero del mundo. De haber sabido que para esto nos habías hablado, yo mejor no hubiera venido. ¿A dónde crees que vas, Mariano? Si no quieres, podemos arreglarlo de otra manera. ¿Por qué no me das tu brasier o algo así? ¡Eres un imbécil! Ni por todo el dinero del mundo voy a darte nada. Yo no soy un objeto al que puedas comprar. Así que déjame en paz. Mariano, ¿estás bien? Sí, sí, estoy bien, gracias. No necesito tu ayuda. Bueno, no parece eso. Además, ¿por qué no me dijiste que venías? Bueno, ¿por qué todo el mundo cree que le debo alguna explicación? No soy una damisela en apuros. No te necesito, gracias. Con lo que me gustan las mujeres que no se dejan. ¿Segura que no quieres dos millones? ¿Por qué lo podemos arreglar? No, querido. ¿Por qué no le dices a Yadira? Te aseguro ella hace lo que sea con tal de conseguir dinero. ¿Sabes qué? Me tienes harta. Te la pasas hablando de mí. ¡Me las vas a pagar! A ver, déjala ya. ¿En serio la vas a defender? Sí, porque Mariano tiene razón. Ustedes dos están aquí por mi dinero. Y tú, Mariano, yo no sé qué estás jugando tú. Porque desde un principio sabías que no ibas a caer en mis juegos y en mi dinero. Entonces, respóndeme. ¿De qué estás hablando? ¿Ahora tanto dinero te volvió loco también? Sí, capaz yo estoy loco. Pero sé cuándo alguien me está mintiendo. Y tú, Mariano, tú me estás mintiendo. ¡Suéltala! Ella no quiere estar contigo. Y contigo sí. Mira, no te hagas ilusiones. Tú no sabes con quién te estás metiendo. A ver, ya basta. Suficiente. Tienes razón. Vine con un propósito aquí. Te estaba mintiendo. Y mi motivo es... ¿Cuál es? El motivo es que quería saber si tú eres otra cosa aparte de una cara bonita y una persona con dinero. Quería saber si dentro de tu ser había una persona con corazón. Pero creo que me decepcioné bastante porque tú solamente buscas diversión. Al igual que contigo, Isaías. Tú no buscas una novia. Tú buscas una propiedad. Mariano, no sabes lo que estás diciendo. Yo, yo... ¿Tú qué? ¿Tú me amas? ¡Ay, por favor! Nadie en este lugar se ama más que a sí mismo, incluyéndome a mí. Ay, chula, por eso me gustas tanto. A ver, mira. Como sea, yo mejor me largo. Quédate con tu dinero y tus mujeres. A lo mejor y te comparte alguna. Mariano, ¿a dónde crees que vas? ¡No me toques! No me vuelvas a tocar. Mariano, que no la toques, te dijo. Ricardo, no hagas esto. Nos van a sacar del lugar todo por culpa de esta mojigata. No me importa. ¿Y sabes qué? Lárguense de aquí. ¿Qué? No nos puedes hacer esto. No lo voy a repetir. Si no lo hacen, me van a conocer. Y ni todo el dinero del mundo las va a poder sacar de esta. ¿Qué fue todo eso? Lo que debí haber hecho desde un principio, Mariano. Quizá tenga razón. Yo he hecho lo que he querido siempre. Porque el dinero lo compré todo. Y por eso hoy te llamé aquí. Porque sabía que no eras como las demás. Tenía que asegurarme. Y hoy me lo comprobaste. Mariano, yo estoy acostumbrado a que la gente haga lo que quiero solo por tronar los dedos. Por mi dinero, por mi nombre, por mi físico. Pero tú, aunque yo fuera el rey de Roma, no harías lo que yo te pido. Y eso es lo que estoy buscando. Pero si hoy quieres irte, lo puedes hacer. Pero si te quedas, podríamos conocerlos en un lado en otro. Gracias por la propuesta. Pero sigue intentándolo. Y más suerte para la próxima. Gracias. 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 Gracias.